¿Qué es la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia? Para nosotros es muy importante explicar y trabajar junto a las comisiones vecinales. Tenemos previstas siete reuniones en este comienzo de año 2017 respecto, por un lado, a que las comisiones vecinales conozcan la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia, que nos parece muy bueno, que hoy vamos a distribuir y vamos a conversar al respecto. Y por otro lado, respecto a las acciones que lleva adelante el Consejo. El Consejo Municipal se ha caracterizado en esta etapa de gobierno desde el 2015 al 2019 por ser un Consejo muy abierto, con participación de todas las instituciones, de todos los vecinos, y queremos mantener esta política. Pero también queremos ser realistas respecto a lo que el Consejo puede generar como respuesta a los vecinos. El Consejo Municipal es un órgano legislativo y puede trabajar las cuestiones que hacen al Departamento Legislativo de la Ciudad de Resistencia por organismos provinciales y municipales. Así que está bueno que podamos contar con la presencia de todas las comisiones vecinales, en este caso de dos sectores importantes de Resistencia, 32 comisiones vecinales que fueron convocadas, y luego vamos a continuar sucesivamente por los otros sectores de la ciudad. Estamos en la 242, queremos escuchar a todas las comisiones vecinales, a todas las organizaciones que están trabajando por su barrio, para que podamos recibir todas las inquietudes y ver cuáles son los próximos pasos que nosotros como Consejo podemos ir dando, avanzando en los diferentes planes que nosotros tenemos, con los consejos consultivos, con las obras que son necesarias para mejorar la infraestructura. La metodología es escucharlos, además mostrarles cuáles van a ser nuestras propuestas, y a partir de ahí llevar la información para los proyectos. Es parte de un gran plan de obra que nosotros venimos llevando a cabo, de estar junto al vecino, de escucharlo y de llevar sus inquietudes. La expectativa es de que sea una reunión, digamos, fructípera, a partir de la participación de las distintas comisiones vecinales, porque justamente lo que queremos hacer es exponer todos los trabajos y actividades que viene haciendo la presidencia del Consejo, durante todo lo que tiene previsto para todo el año, y así trabajar en conjunto con las distintas comisiones vecinales. Aproximadamente de 28 comisiones vecinales de la zona sur de Resistencia. La idea es esa de replicar ahora las reuniones en distintas zonas, digamos, y empezar a trabajar justamente con todos los programas que tiene el Consejo, como equipo hábitat, consulta urbana y vecinos activos. Y las principales son las mensuras del barrio, que nosotros vivimos, la gente vive toda encimada, y aparte la red de agua, la red de la luz, que tenemos todo enganchado, y estamos en una zona céntrica, estamos sobre Avenida Chaco y Fortín Loma Negra. Creo que con este programa que se abrió ahora, vamos a tener respuesta efectiva para nuestro barrio. Siempre se tiraron la pelotita uno a otro de áreas distintas, y hasta hoy no me dieron, pero yo con esto creo que sí voy a tener respuesta. Queríamos interesarnos a ver qué propuesta tenían para los barrios, y bueno, al haber escuchado al presidente del Consejo, por eso yo hice el reclamo de las necesidades imperantes que tiene el barrio, pero que también yo tengo que ser realista, porque soy jubilado municipal, conozco el tema, que una cosa es el legislativo y la otra cosa es el ejecutivo. Entonces, ellos como legislativos están tratando de darnos una solución en los barrios, por eso lo que yo le pedí, hábitat si podía llegar a nuestro barrio.